Aaaaaaah 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 Claro, cogemos este ritmo Un, dos, tres, hey ¿Más bien? Y ahora cantamos One, two, three, hey Lo hacemos desde arriba No, vamos a hacerlo desde el medio y luego lo hacemos desde arriba Nos hemos quedado aquí Enlazamos las corcheas, las semicorcheas Y la última semicorchea que siempre queríamos entrar es Ya que ataca, ya que ataca, ya que ataca, ya que ataca Y si movemos los brazos, lo subimos y bajamos Y luego lo volvemos a subir a la frase y llegamos hasta arriba Que debería ser precioso ¿Vale? Nos va a intentar Estamos aquí, hemos caído y estamos con dos compases Uno, dos, tres, tiki, do, con tres Momento maravilloso que espera Dos, tres, tiki, do, con tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres, tiki, do, con tres Y un, dos, tres, tiki, do, con tres Y un, dos, tres, tiki, do, con tres